Para todos los chivas, vamos a ver. Guadalajara, Guadalajara, tienes un alma de provinciana, huele sanguínea, rosa temprana. A ver de cara, fresca del río, salve un paloma, su caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Guadalajara, 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 Guadalajara. Y hoy, no existe una cosa, que me considera que agua despacho dentro de mi cama. Guadalajara, 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 eres el alma más mexicana. Guadalajara, Guadalajara, aquí más rico. También en la América. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yujito, si apaguenos! ¡Ah, ah, ah, ah! Hay polonitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la roma no nos descaba ir hasta la culpa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quedo rey! Oye, dale te pasa esto que oye. ¿Se acabó? Dale. Guadalajara 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 No lo habíamos cantado.